Estudios de animación Icai y producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. En el día de hoy conocerás sobre los posibles vínculos de las pinturas rupestres y el cine de animación. Aprenderás qué son los juguetes ópticos y cómo construir un folioscopio. Además hablaremos sobre la linterna mágica y su inventor Atanasius Kirchett. ¡Comenzamos! Las pinturas rupestres son dibujos u otras manifestaciones pictóricas halladas en rocas y cavernas. Las más antiguas representan círculos, espirales y líneas. Estas imágenes que estás viendo muestran algunas halladas en las cuevas de Cuba. Existen pinturas rupestres más complejas, con figuras humanas, huellas de manos, animales salvajes y otros elementos del entorno. Estas representaciones fueron hechas por comunidades prehistóricas para representar escenas cotidianas de sus vidas. Y resulta muy curioso que algunos científicos consideran que en el arte rupestre se encuentra el inicio de la cinematografía y la animación. Pues existen evidencias de que algunas de estas pinturas intentaban representar el movimiento. Por ejemplo, se ven animales en diferentes poses o con múltiples cabezas, piernas y colas. Otros estudiosos incluso han demostrado que con la iluminación del fuego, las luces y las sombras ayudan a animar los dibujos y sentir esa ilusión de movimiento. Aunque algunos lo duden, es maravilloso pensar que estos seres humanos primitivos dejaron huellas en la roca, tratando de representar la vida. Y preguntarse, ¿serán las pinturas rupestres los antepasados más antiguos de los GIF animados en la actualidad? Hola, y hemos llegado al planeta más creativo de la galaxia K, Animate K. Síguenos. Y hoy vamos a hablar de unos artilugios que jugaron un papel muy importante en la historia del cine y de la animación, los juguetes ópticos. Un juguete óptico es un aparato o dispositivo que cuando lo accionamos, vamos a tener un engaño visual o se va a generar una ilusión de movimiento. En mi mano tengo uno de estos juguetes ópticos, uno de los más simples quizás. Su nombre es Taumatrop y fue inventado por John Ayrton Parris en Gran Bretaña en 1825. Este es un hombre que sobre un caballo hace malabares en el circo. Nosotros mismos podemos construir en la casa uno más simple. Por ejemplo, aquí tenemos la cara de un payaso y por el otro lado tenemos el perfil del payaso, la peluca y el sombrero. Cuando unimos, todos los rasgos de la cara quedan dentro de la cara. Ahora vamos a ver uno muy interesante. A mí por lo menos me gusta muchísimo. Este juguete se llama Fenachytiscopio y consta de dos discos. Un disco, que es el que está ubicado delante, pintado de negro y con unas ranuras por las cuales vamos a mirar. Y un disco interior donde hay una secuencia de dibujos que cuando la vemos rápidamente nos genera una ilusión de movimiento. En este caso estamos viendo una niña que está saltando a la Suiza. ¿Qué desventaja tenía este juguete óptico? Que solo era para un espectador. Agarraba con su mano el instrumento, le daba vueltas y podía ver el salto. Este instrumento inventado por Joseph Antoine Plateau tiene una peculiaridad que él incluyó un mayor número de dibujos. Hasta ahora, en el que habíamos visto, en el taumatropo, solo hay dos imágenes que se mezclan. Y en este caso, Plateau llegó a incluir hasta 16 dibujos. De modo que el movimiento que se estaba representando quedaba mucho más fluido. Acá tenemos el zootropo o tambor mágico. El zootropo, como pueden ver, es un cilindro perforado, lleno de ranuras. Y en su interior, el zootropo tenía una tira que también representaba una secuencia de movimiento con dibujos que podían ser 12, 16, 18 y una base. ¿Qué ventajas tenía el zootropo? Que el zootropo podía ser observado por personas en diferentes puntos. Ya no era para un solo espectador, como el fenachitiscopio. El zootropo o tambor mágico fue inventado por William Josh Horner en 1867. Aquí tenemos otro, muy curioso, que se llama praxinoscopio. El praxinoscopio fue inventado por Émile Renaud en 1877. El praxinoscopio también era un disco, pero en su interior tenía la tira animada y justo en el centro tenía un sistema de espejos que permitía que las personas se pudieran distanciar del disco y pudieran ver reflejado en ese sistema de espejos la animación que estaba en la tira en el interior del disco. La linterna mágica es un aparato óptico inventado en el siglo XVII. Basado en el diseño de la cámara oscura, contaba con un juego de lentes que ampliaban la imagen y un soporte corredizo en el cual se colocaban transparencias pintadas sobre placas de vidrio. Estas se iluminaban con una lámpara de aceite para ser proyectadas al exterior. El humo de la lámpara era expulsado por una vistosa chimenea. La linterna mágica se volvió una atracción impresionante y popular. Estas placas de vidrio muestran algunas de las pinturas que podían apreciarse con el encanto de la luz en esas primeras proyecciones. Las animaciones eran simples, pero muy atractivas para la época. Muchos afirman que este dispositivo fue inventado por Atanasius Kirchner, quien vivió en el siglo XVII y fue un sacerdote jesuita, políglota, de espíritu enciclopédico, uno de los científicos más importantes de la época barroca. Aficionado a la ciencia, inventor y coleccionista, se le considera un erudito en diferentes campos, como el estudio de los sentidos humanos, el magnetismo y los más diversos artilugios. Entre sus 44 libros está La gran ciencia de la luz y la oscuridad, de 1646, el primer documento en el cual se hace mención a la linterna mágica. A lo largo del tiempo, este aparato sufrió sucesivos cambios en el diseño, que multiplicaron sus posibilidades de espectáculo. Se puede decir que la linterna mágica fue un artilugio precursor de los proyectores cinematográficos actuales. Y hoy aquí en Animate K vamos a construir un simple juguete óptico, el folioscopio. Para eso necesitamos una hoja de papel, un lápiz y un plumón o marcador de cualquier color. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a preparar nuestra hoja para el folioscopio. Para eso vamos a doblar punta con punta, pero que la hoja nos quede alargada, ¿ok? Punta con punta, doblamos y apretamos ese doblez, porque no necesitamos tijera para hacer este juguete óptico. Luego, con mucho cuidado, vamos a rasgar ese doblez que hemos hecho. Pero no lo vamos a hacer hasta el final. Nos va a quedar como un pantalón. Vamos a dejar esta área para que nuestras dos hojas se queden unidas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer aquí los dibujos? Los dos dibujos que unidos nos van a generar una ilusión de movimiento. Bueno, lo primero es que tenemos que utilizar la mitad del espacio que tenemos nada más. Tenemos que hacer el dibujo de la mitad hacia acá y no muy pegado al borde. Luego, recomendado hacer primero el dibujo de abajo y luego el dibujo de arriba. Importante, si vamos a hacer un personaje que mueve los ojos, por ejemplo, y la boca, el círculo del rostro debe ser el mismo, tanto en el dibujo de abajo como en el dibujo de arriba. Por ejemplo, si vamos a hacer un personaje que está así y sencillamente saluda, la mano así en un dibujo, la mano así en el otro, el resto del cuerpo no se puede desplazar en el espacio. Tiene que estar ubicado en el mismo lugar y para eso tenemos que transparentar con la hoja y verlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una cara, hago el círculo, le voy a hacer los ojitos y vamos a hacer algo gracioso con los ojos. La boca y todos los detalles que yo quiera. Primero lo hago con lápiz y luego le voy a pasar con un plumón. Un plumón que puede ser de cualquier color, pero lo importante es que la línea se ponga un poquito más oscura que cuando lo hacemos simplemente con el lápiz. Le pasamos a todo el dibujo. Ya tenemos el dibujo de abajo, que es nuestra primera posición. Y en el segundo dibujo tenemos que hacer una pequeña variación. Eso tenemos que pensarlo bien antes de hacerlo, que es lo que vamos a representar. También les quería sugerir que si quieren hacer el dibujo de arriba de forma más sencilla y más precisa, que pueden colocar debajo del polioscopio un celular encendido y esa luz del celular va a ayudar a sacar el segundo dibujo. Entonces para ello colocamos la hoja arriba y le vamos a pasar con un lápiz de nuevo a la esfera que forma la cara. Las orejas tampoco se mueven de lugar. La nariz no se mueve de lugar en la cara porque entonces el personaje se nos va de diseño y es otro personaje que estamos representando. ¿Qué yo les recomendaría? Yo les recomendaría que cuando vayan a hacer el dibujo, ya con el plumón, coloquen aquí otra hoja. De modo que cuando marquen con el plumón no se les ensucia el dibujo de abajo porque eso afea la animación que queremos lograr. Y les voy a enseñar algo para pasar el dibujo y que se nos vea mejor la animación. Vamos a coger la hoja de arriba, vamos a enroscar el papel y lo vamos a mover rápidamente. De modo que nuestro personaje va a estar vivo y la expresión de su cara va a cambiar de triste a una expresión muy graciosa. Hay muchas opciones. No solo tenemos que representar figuras humanas, también podemos representar un objeto que cambia, algo que huela, un cohete que despega, un carro que se mueve, un barco con las olas del mar. O sea, lo importante es pensar en un dibujo que va a sufrir una pequeña transformación y que cuando movemos rápidamente, pasamos de un dibujo al otro, generamos una ilusión de movimiento. Bueno, espero que te hayas motivado mucho con estos folioscopios y que te decidas en casa a experimentar y construir este simple juguete óptico. Cada vez que vengas al planeta Animateca vas a encontrar nuevos trucos, tips y muchísimas curiosidades sobre el mundo de la animación. Y recuerda, por suerte la creación es infinita y todo lo que existe se puede animar. Chao. 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 Gracias por ver el video.